Música Durante las dos últimas semanas de abril, contamos con la presencia del Dr. Ramón Rivero Pino, docente e investigador del CENSEX de la República de Cuba. Los días que permaneció entre nosotros fueron dedicados a diversas charlas y conferencias en relación a su especialidad, la educación sexual integral dentro de un enfoque social. La visita del Dr. Rivero Pino se dio en el marco del programa Misiones Inversas del Ministerio de Educación y estuvo organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales y el Programa de Estudios de Género del Instituto de Estudios Iniciales. Bueno, vamos a realizar un taller. El tema es lo local y lo comunitario en la educación integral de la sexualidad. Es un taller que hemos preparado para debatir acerca de las principales experiencias cubanas y también argentinas relacionadas con cómo se lleva la educación integral de la sexualidad a las localidades y a las comunidades. La idea es que con el taller se fortalezca la preparación de las personas que están participando en él para, digamos, promover más la educación integral de la sexualidad en las comunidades y en los territorios. Vamos a estar debatiendo sobre elementos conceptuales y elementos metodológicos y prácticos que son generales, que sirven para organizar, planificar, desarrollar este tipo de trabajo de educación integral de la sexualidad en cualquier contexto.